Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo unboxing como siempre, bueno ya habéis visto en el título que unboxing es Y bueno, por fin, por fin me ha llegado decir que no lo he comprado yo, ha sido un regalo, vale Si estás viendo este vídeo y que me ha regalado, muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco que me hayas regalado Ya he dicho mil veces que, bueno, aún no me han malinterpretado mis palabras Pero yo he dicho mil veces que este juego tenía muchísima ilusión de jugar, solo que pienso que la historia principal es un poco flojilla O sea, la historia, lo narrado, y entonces yo como soy mucho de historia principal estaba esperando que bajase a unos 30-40 euros para comprarlo, vale En sí el juego, o sea, el juego cooperativo y tal, me hacen, o sea, tengo muchísimas ganas de jugarlo y mira, ahora no tendré que esperar, ¿no? Lo puedo jugar ahora mismo y, bueno, tengo muchísima ilusión por jugar, o sea, de verdad me ha llegado ahora mismo y, o sea, ha sido una sorpresa, ¿no? Y estoy muy ilusionado, pues nada, vamos a probar por fin el Destiny, ya ha llegado, fijaros Sin abrir, oh, oh, tengo ilusión, no sé por qué, es que me ha hecho ilusión, eh, mucha ilusión Eh, aquí veis, bueno, aquí veis a Carlos, si estuvisteis en el vídeo de ayer, en el directo de ayer, ya sabéis quién es, mi nuevo peluche, eh Eh, vale, pues nada, vamos a abrir el paquetico, a ver Pues nada, no sé si traeré la guía de la historia al canal o lo haré en directo Eh, seguramente igual sea cooperativo con, con Truco Teca, eh, porque, bueno, él también, ya sabéis que, bueno, jugamos muchísimo cooperativo entre él y yo Tenemos la Play 4, la Play 3, bueno, llevamos muchísimo tiempo desde Far Cry 3 jugando cooperativo, chaval, eh Desde Far Cry 3, eh, o sea, imaginaos cuánto, ahí le conocí yo Ah, a Tony Joder Ahí Ahí le conocí, tío Necesitaba sacar el platino y necesitaba a alguien que jugase a, a esto, a Far Cry 3, sí Y, nada, contactamos, tío, le mandé un mensaje, oye, que juegas a Far Cry 3, tío, no sé qué Y, nada, al final, acabamos jugando a, a Destiny juntos, o sea, acabamos a Resident Evil, acabamos a todo, o sea, Minecraft, todo Pues, nada, a ver, que no haya códigos por aquí Sí que hay códigos, con lo que voy a guardar los códigos Otro código, otro código, vale, ya está Pues, nada, aquí están los códigos, tal, y aquí está, aquí está el disco Y, bueno, nada, como os he dicho, tengo muchísimas ganas, seguramente antes de que suba este, este, unboxing Eh, tendréis, estaré haciendo directo, igual haré el directo de las primeras misiones Ya sé que, que Trucoteca tiene esto, eh, se ha pasado un poco de la historia principal Se ha centrado más o menos en esto, en, ¿cómo se llama? En el multijugador Pero, sé que tiene, ha llegado a la luna, me parece, o algo así Ya sé que hay cuatro planetas, Venus, Marte, Luna y Tierra Entonces, primero la Tierra, como fue la beta, me parece Y luego se pasa a la luna, con lo que, bueno, si me paso un poquito eso y luego seguimos en cooperativo Bueno, si, si queréis, eh, haremos directos en cooperativo, eh, y con gente, con más gente Así que, bueno, solamente tenéis que decirlo en los comentarios Y yo subir el primer, el primer, la primera parte del Let's Play, ¿vale? Igual hago, incluso directo ahora mismo Y, y nada, nos vamos a ver muy pronto Porque es que, ya os digo, tengo muchísimas ganas de jugarlo, o sea Eh, ya vengo concienciado, según he leído, y yo pensaba Que la historia principal no, no es la leche Pero, me voy a centrar en, en jugarlo, en disfrutarlo O sea, dejar la historia de un lado y disfrutar en jugarlo Yo creo que es, eh, este tipo de juegos es lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Dejar la historia de lado, o de lado, o hacerle un poco caso Pero como no es la leche, pues, y, y disfrutar jugándolo Sobre todo en cooperativo y multijugador Y, y bueno, darle a tope Pues nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like y un favoritos Y, y nos vemos ahora mismo O sea, ahora mismo, no sé si, es que no sé si grabar y luego subir O, claro, hoy tenemos Naturalcraft A las 8, o sea Voy a hacer un directo ahora, venga ¿Qué más da? Y si subo el vídeo este después de, después del directo Tendréis el directo resubido en el canal Con lo que entréis en el canal y ahí tenéis el directo, ¿vale? Pues nada, señores, eh, nos vemos en la siguiente ¡Adiós!